Bienvenidos aquí en Mazatlán, esta vez empezamos la vida nocturna de una manera única y es la gira retro. Un poco a poco le vamos a decir de qué se trata la gira retro. Bienvenidos. Música Bienvenidos aquí en Mazatlán y esta vez nos encontramos en la gira retro, la vida nocturna y para eso nos va a explicar Luisa de qué se trata la gira retro. Yo nada quería verlo con esto totalmente ochentero para todos los amantes de los ochentas, toda la gente que todavía quiere quedarse en los ochenta, ¿verdad? Pero sí, ahí también manejamos lo que es el concepto, un poco de lo que es venta, este que abarca. También manejamos un poco de los noventa, del público que asista a los eventos. Nosotros tratamos de tener a la gente, pues más que nada complacida, para que ella, por culpa... ¿Elios? Él, 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 él tiene por bailarín, dice que él alborota a la gente, ahí pero así... Eso es, gira retro. Tercera llamada. 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 y nos encontramos al buen Kriki Frakes que nos va a hacer ahorita un programa de baile a veces Kriki Frakes, ¿por qué nos van a sorprender ahora? Juan hermano, todo es cuestión normal de estar en competencia porque por lo general la gente saca lo que lleva dentro y para asustar uno por recibir lo que ellos sacan, que llevan dentro estamos festejando el día del niño, la tira retro y por eso es que ahora nos vienen a los payasos Kriki Frakes que nos va a hacer el típico suyo de baile y por cierto lo pueden contratar ahí en su página de Facebook ¿quién es lo que te contaste? Payasos Kriki Frakes, Mazatlán ¡ahí estamos! Kriki Frakes, Mazatlán, a su teléfono 6691-558257 esto es lo que hay en Mazatlán que hay en Mazatlán, síganos en la página de Facebook para que sepan que es donde pueden encontrar la mejor vida de la web pero también la mejor diversión de ganos de predictions ¡cuntos! 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 no hace niña ¡no hace no...! no hace niña ¡creas que se puede arrucarlo! No quiero ver tu club, no soy tu hombre Tú quieres ser tu man, tú no puedes sentir Pero tú quieres ser tu man, tú no puedes sentir Pero tú quieres ser tu man, tú no puedes sentir El final de hoy es el DJ Tito, que festeja 25 años de trayectoria Y nos va a platicar donde empezó y todo su rollo de DJ Y a ver si nos platican de si alguien nos toca Pues fíjate Como estaba hace rato que empecé yo como que ahí Porque tienen un poco los sonidos y esas ondas en el 89 Estaba todavía yo en la secundaria cuando me dio mucho O sea, me llamaba mucho la atención la onda de los discos móviles La onda de los discos y todo ese rollo No podía asistir a una disco pero me llamaba mucho la atención los sonidos Ya en el 90 me invitaron a trabajar a un disco móvil Entonces todo empezó unos 15 años Y ya de ahí la persona que era propietaria del sonido se llamaba Miguel El sonido y el disco móvil AMR Entonces ya me invito a trabajar y ya desde ahí empezó el viaje La onda de los discos móviles 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 Y ya de ahí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.